Convénsate que de nada te sirve tener en tus manos un triste papel Convénsate, analiza tú misma lo que la ley afirma, sólo existe el amor El corazón es una obra de Dios de tanta perfección, es algo incomparable Si tú lo entregas y sientes mucho amor, es como una oración que llega al infinito Convénsate que de nada te sirve tener en tus manos un triste papel Convénsate, convénsate, yo te doy un papel, pero mi corazón no lo tienes con él El corazón es una obra de Dios de tanta perfección Es algo incomparable Si tú lo entregas y sientes mucho amor, es como una oración que llega al infinito Convénsate que de nada te sirve tener en tus manos un triste papel Convénsate, 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 yo le doy un papel, pero mi corazón no lo tienes con él